Ahora, la idea es que este ejercicio sea un punto para que lleguemos al que vamos a hacer al final, que es donde vamos a construir un gran como diagrama de teorías pedagógicas, como la pedagógica, lo que comprendamos como imaginación política. Pero para hacerlo hay que deshacerse de un par de cosas, ¿no? Hay que soltar un montón de cosas. O sea, ¿tienen un par de hojas? ¿Algunos más, algunos menos? Si quieren, hay a su lado otras. La idea es que a su tiempo, en su ritmo, empecen a deshacerse de las cosas malas, de las cosas pedagógicas, de las cosas que no le gustan, y que puedan lanzárselas al medio, al centro, ¿no? Así como, ¡puf! con estas hojas. Así como, ¡puf! O así. Pero hay ahí algo como un gesto, que es lanzar al medio, liberarse de eso. Pensar y liberar. Pensar y ¡puf! Y soltar. No cargarlas más. ¿Ok? ¿Sí? Cuando quieran. La palabra está en el papel, pero no está escrita. Tú la pones, pero no está escrita. Hay que pensar en que... A veces somos más suaves, no suiciden, entonces estamos como idiotas de irse. A veces necesita más violencia, pero... Liberecen sus teorías pedagógicas, de sus ejercicios, de sus recuerdos malos, de lo que no quieran más, de lo que no les hace falta. Gracias. 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 Ahora vamos a trabajar muy en serio. No quiero más jugar. Ah. ¿Qué sobra? ¿Qué queda de eso? ¿Qué ideas? ¿Qué otras cosas surgen de aquí? ¿Qué nos sobró? O sea, ¿qué nos está habitando ahora? Cuando pensamos en procesos de aprendizaje, en pedagogías o en contrapedagogías, ¿no? Pensando como las contrapedagogías de la crueldad, el heteropatriarcado, la normatividad, todas las palabras, todos los términos, todos los conceptos, gestos que compusieron este encuentro. Ahora, ¿cómo organizamos eso? ¿Cómo lo armamos? Como un pensamiento, ¿no? ¿Qué puede ser en el piso? ¿Podemos juntar todo acá? ¿Se puede hacer alrededor? Ahora, no podemos hablar, no podemos saltar, sino escribir, sino meter en hojas, sino intentar componer un pensamiento que sí es individual, pero también es colectivo. O sea, ¿se puede meter todo acá? Es un ejercicio que va a cambiar. Empezaremos como, por intentar poner acá, por ejemplo, para mí cuando pienso en educación, no pienso en pedagogías. La verdad es que pienso que la educación es un ejercicio de imaginación política. Les invito aquí, intentemos construir un diagrama de nuestros pensamientos, de lo que ha pasado, de toda esta convulsión, ¿no? Convolución, convulsión de cosas, para pensar, es el lugar del aprendizaje, de las pedagogías, de la imaginación política, de la imaginación crítica. Por primero, poniendo en el piso y después vamos a hacer otra cosa, pero poniendo acá, intentando como que cada voz, cada idea pueda tener lugar acá, ¿sí? Puede ser para acá, puede tener lugar al medio, pero la idea es como que podamos hacer, puede ser aquí. Con las distancias que entienden que son necesarias, con las conexiones que entienden que son necesarias. Y más que intentar hacer un diagrama como estático, pedagogía, educación, práctica, no sé qué, no, es como, ¿qué cosas están allá? ¿Qué podemos hacer acá? Que vamos, ¿qué quedó y de a dónde podemos partir ahora, no? Que cada quien pueda poner sus ideas acá. Siempre ideas impositivas. No, no, las ideas que están ahí, que están presentes, no. En general, cuando trabajamos o pensamos, es como hablamos de procesos de colaboración, en la práctica lo que pasa es que es una distribución de tareas, ¿no? Y no nos involucramos muchas veces desde cosas que nos marcan o que nos afectan personalmente. Y negociamos eso para generar algo que sea colectivo o común. Y la idea acá es justo como tomar todas esas cosas como que las atravesaron el cuerpo, ponerlas acá e intentar en un segundo momento construir un pensamiento o negociar entre estas ideas, metiendo otras ideas para hacer conexión o no, estableciendo como una relación con el espacio para justo construir un pensamiento. Más que conversar oralmente, o sea, conversar acá, hacer preguntas desde acá, dudar desde acá. Si no estás de acuerdo, hacer como una contraposición. Reorganizar. Si la educación es lo que podemos considerar, la construcción del pensamiento, del conocimiento, para justo poner abajo el conocimiento, es algo que está siempre caminando, que es ambulante, que no cesa, que no para. Entonces, ¿qué pasa cuando este pensamiento es colectivo y se mueve todo el tiempo? Lo que hace sentido para mí no necesariamente hace sentido para otra persona. O sea, ¿cómo nos movemos cambiando las ideas del lugar? ¿Y qué pasa también cuando caminamos por las ideas, cuando caminamos por los conceptos, más que los miramos en la pared de un museo, en la pared de la universidad, en la pared de la escuela, ¿cómo tenemos que caminar por ellos, movernos, no? Ponernos en el piso, subir, bajar, contestar, sin contestar, por la voz. ¿Qué otras formas de organización podemos generar? ¿Qué otras formas de ubicarnos? En la curiosidad, en la escucha, en la rabia, en el abrazo. ¿Qué queremos propiciar? ¿Desde qué idea de mentiras queremos hablar de la ficción? ¿O son mentiras? ¿O la educación es una mentira? ¿O estamos hablando de una ficción visionaria? ¿Hasta qué punto eso que deseamos y queremos o, bueno, o pensamos, lo llevamos? No, lo llevamos en nuestros cuerpos. ¿Hasta qué punto construimos ejercicios mínimos, grandes, gigantes, largos, pequeños, para generar eso? ¿Alguien lo quiere desorganizar? Es un pensamiento colectivo. ¿Puedo mover, demover, mover una vez más? Por ejemplo, yo creo que la empatía radical tiene que ver con la rabia. Y no con el amor. Pero también tiene que ver con afecto. Afecto en un sentido muy amplio. Ya tenemos acá un par de ideas, un par de, bueno, deseos, esperanzas, rabias, teorías, ¿no? Y ahora, ¿cómo nos movemos? Tenemos un mar de posibilidades, ¿no? ¿Cómo nos movemos en él? ¿Qué conexiones hacemos? Cuando hablamos de imaginación política, desde una mirada crítica, lo que estamos haciendo es como mezclar las cosas, las cosas, probar las cosas, y no seguir igual. Yo no creo en los modelos. No trabajo con modelos. A mí me parece que los modelos solo sirven a quien los hace. Los modelos son hechos por una persona para un par de gente. Yo no creo en eso. Yo creo que hacemos juntos. Y cuando propongo algo, un laboratorio, lo que sea, una clase, es para que podamos aprender juntos. O sea, yo me meto para aprender también. ¿Por qué no me interesa solo poner las cosas? Entonces, intentemos el ejercicio de movernos acá, de construir otras conexiones, otras teorías absurdas o no, hacer ficción, ¿no? Ficción visionaria también. Hay un filósofo que no era filósofo, porque nunca tuvo un grado en filosofía, pero ha escrito mucho. Era austríaco, brasileño, bueno, Willen Flusser. La gente que trabaja con cine y con fotografía lo conoce muy bien. Pero Willen Flusser trabajaba desde una idea de filosofía imaginativa o de ficción visionaria. Él creía que lo que genera la realidad es el lenguaje. Y no es el contrario. La realidad genera o crea el lenguaje. No. El lenguaje crea la realidad. Y lo que crea el lenguaje es la poesía. O sea, nuestra capacidad de creación, nuestra capacidad de ficción. Creía que cuando tenemos problemas, cuando no sabemos, no tenemos las respuestas, las encontramos construindo, imaginando cosas, ficcionalizando. Y así es el mundo. Vivimos la ficción judicial, la ficción legal, la ficción religiosa, la ficción, todo es una gran ficción. Cuando hacemos pedagogía es ficción. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio de ficción? ¿No? Estamos tan metidos en nuestros marcos, duros, así como rígidos, de esta realidad que al final, que en general es la poesía, que no nos damos cuenta que podemos intentar construir, deshacer las cosas desde la poesía ella misma. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Se lo meto como el abrazo con algo que nada tiene que ver con el abrazo. ¿Qué cortocircuitos generan? ¿No? ¿Qué posibilidades de generar pensamiento surgen de ahí? ¿Qué nos estén dadas? ¿Qué nos estén marcadas? ¿Qué nos estén marcadas por las realidades en las cuales estamos metidos? O sea, ¿cómo mantener eso también vivo? para que estemos siempre intentando hacer ejercicios, ¿no? De imaginación política. Yo creo en las mentiras, por ejemplo. Las odio, pero creo en ellas. Creo que hay toda una construcción a las mentiras. En general, hablamos mucho de hacer asociaciones no positivistas, pero las hacemos todo el tiempo. ¿No? Salvadoras, misioneras. ¿Qué carajo, no? ¿Cómo? Intentemos hacer desde otro lugar. Nuestro pensamiento está tan condicionado a la manera como pensamos que si yo les propusiera hagamos conexiones absurdas. Las harían por contraste o por disociación, pero así lo digo, hagamos conexiones en los términos de lo que creen como pedagogía, como educación, como contrapedagogía y seguimos el marco positivista siempre así como para salvar a alguien, para salvar a nosotras mismas. y me pregunto si de verdad creemos en eso, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo podemos activar y dejar siempre como caliente el pensamiento para justo ver posibilidades en otras conexiones, que no sean las mismas, que no sean salvadoras, que no sean misioneras? Hablamos por ejemplo de escucha respetuosa, pero ¿y qué pasa si la escucha no es? ¿y qué pasa si hacemos una escucha que justo no es para ser respetuosa, si es para ser como violenta, ¿no? ¿qué pasa si habitamos esos lugares a los cuales comprendemos como de incomodidad, de desconforto? O sea, si nos ponemos ahí a evitarlos y quizás aprender a lidiar con ellos, ¿no? También. Hablamos mucho de incertidumbre, pero la verdad es que cuando hacemos nuestros talleres y clases y lo que sea, nunca damos espacios a la incertidumbre que no sea en teoría, ¿no? hablando sobre eso. Nunca construimos un taller al cual no encontremos un éxito al final. No cogimos el riesgo de que no haya éxito de acuerdo con parámetros los cuales ya conocemos muy bien. Pero sí, no hay riesgo, no cambia. La pedagogía se vuelve siempre dentro de un estado positivista, ¿no? Que hace así. Y a veces hacer así y caer, caer. Está muy bien también. Porque hablamos mucho de jalentización, desacelerar, no hacer, pero en la práctica hacemos todo de inmediato para tener un resultado, para tener un éxito, para cerrar, irnos a la casa y está muy bien, ¿no? Al final queremos estar felices. Y es legítimo, pero ¿cómo intentar poner eso que creemos en teoría y que hacemos en la práctica? Porque la incertidumbre está muy vinculada a la inseguridad y a los miedos, ¿no? De la persona que está y cómo entienden esa performance un poco de la experiencia de aprendizaje en colectivo, ¿no? Justamente ayer leíamos un fragmento también de Freire que explicaba o reflexionaba un poco sobre cómo en esas situaciones los profes, maestros, recurrimos a la autoridad, a diferentes formas de autoridad, no digo la vara de madera, pero recurres a posiciones de autoridad para solventar ese miedo a la incertidumbre, ¿no? A salirte del relato cerrado, a que puedes encontrarte con un cuestionamiento, ¿no? De lo que estás diciendo y no tener herramientas un poco por ahí, creo que está como conectado con el miedo. Y la inseguridad. La vulnerabilidad también, ¿no? Ajá, la fragilidad, exacto. Y en marcos también muy domésticos, ¿no? Ajá, claro. O sea, y frente a todo eso que has hecho, que no se puede, que no tiene lugar, le pone la maternidad, pero en mi casa se lo puedo contener a nadie. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué? ¿La maternidad? Sí, en mi casa, ¿no? O sea, cuando algo pasa que no se lo puedo contar a nadie. O sea, en un ámbito de intimidad, de soledad, de fragilidad, o sea, una pedagogía en el momento en que también toca el espacio social, lo público o incluso lo laboral, claro, vas a por el éxito y yo voy a por el éxito o lo intento. Yo creo que eso es bastante construido porque, o sea, la situación en la educación es tan precaria que yo creo que sí que se evita un montón la inseguridad o la incertidumbre y la traes. No como proposición, no, sino por una necesidad o por una situación que se presenta de esta manera, como una reacción no sé si me... Perdón. Sí, sí, totalmente. Lo digo porque siempre hablamos de esto, de que no metemos la incertidumbre a la hora de... Pero es que ya está súper presente muchas veces, ¿no? Como que... Sí que, o sea, que es difícil. y la incertidumbre son cosas distintas, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, es pensar los procesos políticos, ¿no? Estos giros de derecha y todo y la oposición como se pone y los equívocos y en general porque trabajamos desde ideas de reacción. Reaccionamos todo el tiempo. Reaccionar no es imaginar. Es escuchar. Reaccionar es responder y a veces casi como de lo que sé y no de lo que puedo imaginar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la precarización, de la precariedad de la educación, de las escuelas, de la estructura, de las relaciones, no es porque generamos o trabajamos desde ahí, ¿no? O sea, en el sentido de provocar eso, de evitar eso, sino que reaccionamos a eso por necesidad, por supervivencia y todo. La idea es, pero en teoría hablamos de todo al contrario. Entonces, la idea es un poco pensar desde ahí cómo miremos a estos contextos y pasamos a darle la vuelta porque no nos vamos a matar todos o a morir, ¿no? De desencanto. Al final, es como, es algo muy optimista, no es pesimista. Es como, ¿y qué pasa? ¿no? ¿Cuál es la capacidad o hasta qué punto nos estamos metiendo en riesgo también? ¿Hasta qué punto cuando propongo cosas o laboratorios hago todo lo que tengo certeza? Casi nunca. Yo tengo una otra cosa, pero no me da ganas hacer si no puedo probar, si no puedo vivir junta, si no puedo proponer algo y ver cómo hacemos juntas. O sea, ¿hay una matemática en eso? ¡Ay! Pero hay un riesgo gigantesco porque nunca hice antes. es muy difícil que trabajemos en eso, ¿no? O porque tenemos cobranzas o porque tenemos que dar cuenta de éxitos que son como institucionales, pero hay que abrir brechas, hay que construir si no las cosas no cambian o cambian las cosas pero las lógicas no. Cambia la gente, cambia las cosas pero la lógica, la manera como contesta sigue siendo la misma, la respuesta cambia pero la manera no. en general pasa eso, ¿no? Yo creo que reaccionamos muchas veces a la defensiva y no escuchamos. O sea, por a mí es fundamental lo de la escucha respetuosa yo lo he puesto porque en la política yo creo que si nos escucháramos tenemos muchos puntos de encuentro. De hecho, tenemos muchos amigos que conviven con nosotros de muchas maneras pero tenemos unas ideas muy diferentes pero encontramos esos puntos en común y si tuviéramos una escucha... Es que es curioso se entiende total es curioso porque tenemos que poner que es una escucha respetuosa y no simplemente una escucha, ¿no? Claro, claro. En ese sentido es que... A ver, para mí la escucha es respetuosa. Para mí también si hay escucha porque hay respeto. Es respeto pero como que hay que poner énfasis, ¿no? En esa escucha respetuosa y yo creo que la mayoría de los conflictos en casi todos los espacios de la vida empezamos que no nos escuchamos porque queremos reaccionar. en la educación al final yo creo que hemos juntado todos como cosas que como no nos hemos sentido escuchados las tenemos ahí como grabadas a fuego. ¿No? No, y eso tiene que ver con reaccionar porque no podemos no saber, no podemos sufrir, no podemos fracasar, ¿no? Es eso, por ejemplo, cuando hablamos de fracasar, ah, vamos a aprender a fracasar mejor, fracasar mejor no es fracasar, claro, no, fracasar es fracasar, fracasar mejor es otra cosa, no es fracasar, no te pasa por el cuerpo, estás dominando el fracaso, lo que pasa es que en el fondo ¿quién se pone en el lugar del fracaso? como dices. Yo creo que el fracaso viene, viene todo el rato, hay que aprender a salir del fracaso. A mí me parece también que tenemos que aprender a salir pero para salir hay que entrar y la manera como intentamos también controlar las cosas es siempre controlando para que no llegue ahí. Claro, por eso digo que si uno entra en crisis, entra en crisis sin saber qué entra en crisis. Claro, de juez, esto de controlar una crisis es contrario a tener una crisis, las crisis se tienen porque te descolocan la vida a algo y... La crisis está la verdad, ¿no? Claro, es como hablar que por ejemplo la educación está en crisis, la educación es un lugar de crisis, ¿no? Está ahí siempre, es como hace parte de su... Bueno, la educación es eso, como un conocimiento que tiene que desconstruir a sí mismo, es un lugar de crisis, es un lugar de crítica, es un lugar de habitar desde ahí y no del confort y... Pero por ahí también, o sea, las palabras que estamos poniendo a todo eso, o sea, yo por ejemplo pienso en las dinámicas donde hemos puesto el cuerpo, hemos tocado el fracaso más cerca, más que cuando ponemos palabras, porque también vemos, la empatía es radical, la imaginación es política, la educación es crítica o no es, ¿no? La escucha es respetuosa cuando hablamos de las palabras sin una... O sea, caemos un poco hasta en... Cuando la construimos, las construimos desde otro lugar, ¿no? También. Claro, que como pensamos la escucha para tener que poner respetuosa, o como pensamos la imaginación para tener que añadir política. Política. Muy bien. Claro, pero si vas al cuerpo para hablar de esos conceptos, no... No pasan por ahí. No. No. Yo, vamos, he fracasado rotundamente en las dinámicas del cuerpo que hemos hecho. Y he pensado, quizás porque estoy en un museo, porque hay una cámara, bueno, o sea, Pero tú crees que has fracasado. Sí, porque me he dispuesto a pensar. Ajá. Yo tengo una pregunta, si sabían mucho de fracaso, pero ¿qué es fracasar? Y en educación, ¿qué es fracasar? O sea, ¿qué ideas os vienen a la cabeza? Porque yo como que le estoy dando vueltas y puedo pensar en lo que nos dicen, lo que es el fracaso escolar o una serie de cosas, ¿no? Pero... ¿Qué es el fracaso? Pero ¿qué es el fracaso? Yo es que no lo he... ¿Desde qué lugar? Como si consideras que has fracasado en cierta práctica, pues, que a mí me ha costado menos pensar en concreto, es porque tenías una idea de qué consideras que debías ser, o sea, que es el éxito en esa práctica, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un poco la clave de sacar un poco qué es lo que yo consideraba y qué es lo que ha pasado. A mí alguna vez me ha pasado en una clase, ¿no? Según como estés, por supuesto. Estás en la clase y termina la clase y dices, qué malo, qué desastre, no han hecho nada, no sé qué. Y si por casualidad le di mi móvil a algún alumno para que hiciera fotos, que a veces lo hago, que saquen fotos de... Luego veo las fotos y digo, uy, ha pasado todo esto y se los ve bien, ¿no? Entonces quiero decir que también es una lectura que uno hace desde un lugar, ¿no? Depende de... del lugar donde estés, incluso donde estés emocionalmente en ese momento tú, simplemente, ¿no? Que para mí no tiene nada que ver ni siquiera con el otro, ni siquiera con lo que pasó o con lo que no pasó o con lo de las fotos, que es muy relativo, ¿no? Pero bueno, os aconsejo hacer fotos, porque parece que... Es más... ¿Qué esperaban cuando llegaron acá? Sorpresa. ¿Ha pasado? Sí, sí, sí. Yo tenía miedo que me dijeran metodología. Ah, ¿qué pasa, no? Creo que este lugar también es un marco. ¿Qué decir? Claro. Un poco una sacudida de la zona de confort, como comentábamos en el descanso. O sea, que yo creo que debería haber como más detonante de vez en cuando, porque volverá a nuestra zona de confort lo hacemos muy rápido. Esa es una zona de confort, que es cuando estamos en un aula o estamos haciendo una práctica de educación no formal o lo que sea. para mí esa es una zona muchísimo más de desconforte. No me refiero a la zona de confort en clase, me refiero a nuestros hábitos que normalmente, a ver, te lo digo, me encanta el arte, pero cuando de repente te vamos a trabajar en otra cosa que no tiene nada que ver con el arte, empiezas a entrar en una zona pues de ir a casa a hacer la compra, o sea, como el confort del día a día y de repente como que la cabeza necesita volver a esa no zona de confort. O sea, ese esfuerzo de tengo que leer esto, tengo que ir a ver esta exposición y tengo que refrescarme y reinventarme. O sea, lo fácil es seguir el día a día. Claro, a lo mejor porque yo además de ser docente sigo haciendo práctica artística, etcétera, pero para mí es que es lo que me permite lidiar con el disconfort y el malestar que creo que además no es personal, creo que es inducido, creo que es una creación colectiva que reaccionamos porque nos achuchan permanentemente y nos entretienen para que reaccionemos solo en algunas cosas. Entonces para mí el disconfort está en todo eso otro que tú dices. Es verdad. ¿A qué te refieres con lo otro? Me refiero al aula, me refiero a la vida, me refiero a veces a encender la tele, a cosas como muy... Creo que en parte que los disconforts más complicados no son en dinámicas donde entramos en juego, donde hay un proceso como el de hoy. Hago un par de talleres y nunca son iguales, obviamente. Y cuando parte de la gente, como gran parte de la gente son profesores, en general hay algo... En general no. Una expectativa de eso es como que estoy haciendo para los docentes. La verdad es que no, nunca es así. No hago para docentes, hago para la gente, para la persona que está ahí. Me interesa... Hay algo, por ejemplo, que habla Boal, que es un dramaturgo brasileño, es que el actor hace muchas cosas, incluso actúa. El docente hace muchas cosas, incluso da clases. Y me interesa esas otras muchas cosas que le componen en lo que es. Entonces, cuando pienso un taller o pienso algo, hay puntos que son muy importantes. Un, es que me interesa sí mucho discutir en términos teóricos, me interesa mucho pensar desde las ideas, de los conceptos, de las teorías, pero hacerlo también en esta fricción con el cuerpo. El juego es un espacio para hacerlo. Pero tengo que siempre inventar todo el tiempo. Y el juego no es como para los maestros o para pensar las clases, sino para que les atravese el cuerpo, ¿no? Que les como de golpe o cariño en sus cuerpos y en sus ideas. Y no, es como para, por eso temía mucho que fuera como una expectativa de metodologías. Yo tampoco tengo ellas como escritas. Me propongo hacer cosas, cosas que, bueno, ¿puedes hacer eso? Sí. Entonces, ¿cuál es el espacio, ¿no? ¿Cuál es el interés? A veces eso, me demandan algo, es como, ah, mira, dale, voy a pensar algo, me pongo a pensar algo para esta situación. El tiempo es como, es muy importante, el espacio es muy importante, la gente es como mucha gente, poca gente, o sea, todos esos ritmos que componen este tiempo, este momento, esta estación en la cual estamos, ¿no? Y por eso también proponer cosas en las cuales no estoy enseñando, sino estoy aprendiendo. intento enseñar, eso es lo que quiero aprender, o sea, investigar mientras estoy haciendo, ¿no? Hacer junto, compartiendo y al mismo tiempo escuchando, generando estos espacios como, que van y vienen, ir para volver todo el tiempo. Yo, hay algo que me ha pasado aquí con estas palabras que es que ninguna me ha sorprendido. Ajá. O sea, como que me ha parecido lugares comunes, Sí, justo, por eso. Pero y estas personas, ¿no? Para mí es que sois como hiperfamiliales, ¿no? Mi problema es explicarle a mi madre, la que me he visto. Pero está bien también, por ejemplo, quedé pensando mucho cuál sería el orden, ¿no? de proposiciones y si debería hacerlo al final o no, si debería hacerlo o no. Y me parece importante justo para ver que en general tenemos mucha potencia para eso y nos olvidamos. Y ahora nos sorprendemos que acá no hay sorpresa cualquier, ¿no? Que tal vez la sorpresa haya pasado antes. También a lo mejor está en el propio acto de la escritura. Ajá. La escritura, por ejemplo, hablar es distinto que escribir. Y a lo mejor escribiendo hay más previsibilidad de lo que se va a hablar. Más control también, sí. Porque el eso, ¿eh? De lo que se puede ser. También es más solemne, es que si te mandan a escribir, aunque te empujen a que tienes que desobedecer, a que tienes que... O sea, no. Al final hay una cosa como que hay que escribir algo que tenga un peso, ¿no? Claro. Y hablar, pues si te pones a hablar a lo mejor te pones un poco... Sí. Yo no estoy de acuerdo que no haya sorpresas en este esquema. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que compañeros se pusieran en el medio. De esa manera, ¿no? A mí, personalmente, a lo mejor a algunas otras personas, ¿no? Pero a mí sí me ha sorprendido. Claro, pero ya no es la palabra, ¿no? Ya es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, a mí me ha hecho pensar... Claro, claro. Me ha hecho pensar en el juego de antes del... No, y también como la dificultad que tenemos, por ejemplo, de no hacer asociaciones, ¿no? O hacer asociaciones por... Es como poner una arriba a la otra, meterlas abajo, olvidarnos... Es que intentamos construir un pensamiento lógico, un algo, llegar a algún lugar. ¿Tienes que... Así que tendríamos que hacer el mismo... Como... Sí, está muy bien. ¿Cuál es más deliciosa? Yo... Yo destruí esta porque no la he visto, para nada. Yo esta me abrazo con ella, que no me toque la mía, que no me toque la mía. Quería hacer un apunte para respecto a la del cuerpo porque, claro, para mí esto es un marco, y es un marco simbólico, o sea, que el cuerpo yo aquí lo he notado muy viciado. O sea, que no es lo mismo trabajar con el cuerpo con profesorado de un instituto que trabajar con el cuerpo en un museo, en gente que ya trabaja con el cuerpo, o sea, que el cuerpo es ese dispositivo y tiene también esa memoria de lo que hacemos, de lo que no. Entonces, claro, este espacio también venía para mí muy marcado corporalmente. Y es muy seguro también, ¿no?, para hacer ciertas prácticas. Para ciertas prácticas. Quizá, claro, esto en otros espacios, pues ahí habría muchísimo más riesgo. Pero, por ejemplo, plantear hipótesis, ¿no?, en qué pasa si trabajas con el cuerpo en el supermercado, o en la plaza, o en el metro, o pensar en otros lugares que no son privados o cerrados, ¿no?, que no es la escuela como en la sala de la escuela, o que no es una sala como en un museo. O sea, ¿qué otros espacios se puede trabajar con el cuerpo, no?, para pensar. Porque me he dado cuenta que el discurso, los discursos alternativos en la educación, que trabajamos muchas desde el arte, está agotadísimo, ¿no?, como que está, o no, como que tenemos que ir a otro lugar, que se nos han cansado las palabras o algo así, ¿no? Yo creo que... Yo en ese sentido creo que el cuerpo sigue siendo una super respuesta. O sea, por ejemplo, a mí, la sensación que me pareció del ejercicio del cuerpo, en general, es muy distinta a la tuya. Yo no siento que... yo no sentí cuerpos cómodos, como en general. Como hace un tiempo que estoy yéndome a, por ejemplo, experiencias con bailarines, y yo me he sentido muy incómoda, porque los bailarines son muy cómodos con su cuerpo. Entonces, cuando ellos se sueltan, se sueltan muchísimo. Y aquí, como que yo no vi ese cuerpo cómodo, a pesar del espacio. Está hablando del cuerpo cómodo, está hablando de un espacio de confort para los cuerpos que estábamos aquí. O sea, lo que no veía es ese no confort en el trabajo con el cuerpo que se estaba planteando. Porque creo que mucha de la gente que estamos aquí trabajamos con el cuerpo, entonces, o sea, que me parece que simbólicamente este espacio está muy marcado, y también las personas que estamos aquí. Pero a pesar de eso, yo, por ejemplo, en el de la infancia he tenido un bloqueo, no he podido hacer nada. Claro, eso es lo que yo... Tampoco he tenido como ganas, ¿eh? Que debiese ser un espacio. O sea, no he hecho nada. O sea, a pesar de ser un espacio, yo ahí no me he sentido nada cómodo. O sea, no he hecho nada. A pesar de ser un lugar muy cómodo con gente como más o menos similar, el cuerpo sigue resistiéndose, o sigue resistiendo. Y eso es súper interesante. Yo he tomado conciencia de lo poco que necesito el cuerpo. O sea, de lo poco que uso el cuerpo y de lo poco que me gusta tocar y de lo poco que necesito moverme. O sea, yo con mover la mano no necesito, o sea, mi cuerpo va a estar ahí tranquila. Y sí que, lo hemos comentado antes, que en otra actividad me tocó hacer como mucho contacto físico, mucho rato con alguien y... Porque tú solo te aíslas, te paras, te mueves, pero cuando tienes que tocar... O sea, ha sido... Para mí el cuerpo ha sido más radical cuando tenía que dar besos a un montón de gente que... Que no corres. Yo creo que el cuerpo... Yo, por ejemplo, no me gusta nada la idea de trabajar el cuerpo con el cuerpo. Me parece que cada persona tenemos... No sé, que cada persona tenemos una relación con nuestro cuerpo y hacia los cuerpos de las demás personas. Y una relación de no querer tocar es una... Otra cosa es que tú explores el cuerpo o que... Pero la idea incluso de trabajar con el cuerpo o trabajar el cuerpo... Yo no veo manera de no salir del cuerpo, sinceramente. Lo que pasa es que no entiendo por qué el paradigma tiene que ser el cuerpo expansivo, el cuerpo que toca, el cuerpo... Yo creo que hay... Bueno, pues muchas... También creo que hay hasta un poco como de normatividad en eso. Yo muchas veces me siento como en ambientes con mucha normatividad en los que se espera una respuesta estereotipada de... Cómo tengo que evolucionar con el cuerpo. Hay como una... No sé si es algo compartido. Lo lanzo aquí porque pienso que tiene que ver también con lo que dice Vito. Con que al final estamos naturalizando unas maneras de respuesta del cuerpo porque también pensamos que las nuestras no son... Yo voy a ser más radical todavía. Yo no pienso que hay un cuerpo separado de la cabeza. No lo pienso. Y no lo siento. Soy incapaz de sentir eso. Entonces cuando se dice eso también yo me pongo en una situación de... Ay Dios mío, ¿cómo se come eso? O sea que pienso que también hay como en esa... Como en ese espacio de las palabras que es eso. Yo creo que también a veces... No lo sé, lo lanzo aquí por si alguien lo comparte o algo. Pero yo a veces lo siento así. Poner el cuerpo... Claro, lo digo yo que estoy poniéndolo el cuerpo en el mapa y todo. Yo también lo estoy poniendo. Sí, sí, sí. Pero no necesitamos esa normatividad de darte cuenta que ponía... O sea, como que estamos todos hablando del cuerpo en esos términos para mirar a... La educación que yo he tenido, por ejemplo, era en un pupitre quietecito y el cuerpo productivo. Haz gimnasia y toma seguridad social porque no quiero que estés enfermo y quiero que seas más o menos sanito para producirme en este sistema. Y nunca yo he tenido una aproximación a un cuerpo sensible en el sistema educativo. Entonces, no es que hemos necesitado como de esa nueva normatividad para deshacer otra cosa. Y a lo mejor ahora estamos en ese siguiente paso. A mí, por ejemplo, no tocar también me parece una opción o decidir no... Yo entiendo totalmente lo que dices, pero yo entiendo que ese cuerpo reprimido es también una experiencia del cuerpo. O sea, es a lo que me refería. O sea, que tú estás poniendo el cuerpo así, pero yo no estoy poniendo así. Sí. Pero es elección, no es elección propia. O sea, pero que puedas tener todas las opciones y tú elijas la que creas conveniente con tu propio cuerpo. Si tú puedas. O puedas. O puedas. Pero que no te obliguen a tenerlo, pero que puedas tener esa posibilidad si quieres. Creo que hubo alguien que llegó fuera del contexto del ejercicio y le tocó más fuerte, ¿no? Porque era como, no se había preparado como mentalmente, sino que todos los cuerpos atacaron, ¿no? Pero me parece muy interesante como, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y me ha bienvenido a mí con un abrazo, ¿no? O sea, se ha hecho el ejercicio y todos lo habéis hecho momentáneamente, pero luego entra en el olvido. Y desde el olvido es difícil trabajar, ¿no? Me refería a esto, pero tanto de un lado como de otro, ¿no? Porque hay mucha institucionalidad en las supuestas contra la pedagogía. Sí, también, sí. Entonces, yo me enfrento más a ese problema que... Pero esa es una pregunta, ¿no? ¿Dónde no hay superinstitucionalidad? Bueno, pero ese es el trabajo para mí de la pedagogía, acompanyar ese proceso, ese trabajo. Por hacer de eso un proceso, ¿no? De trabajo. O sea, no llegar a la respuesta. Yo sigo sorprendiéndome con la potencia del cuerpo que ha dado como para media hora de hablar, ¿no? Y como pienso que también ahí hay algo como de pensar cuál es esa zona de confort. Porque quizás para mí el cuerpo quizás no es una... O sea, o sea, explorar el cuerpo quizás para mí no es salir de la zona de confort. Pero para Rebeca es salir muchísimo. Entonces, como que en esos límites también creo que hay que encontrar esa zona de confort que es tuya. Que no es el otro. Como, como, no sé, como ese espacio intermedio que es una zona de confort muy distinta para cada uno. O sea, detesto confort, no sé. Mi sensación es que me empiezo a diluir y me empiezo a perder y ahí sí realmente a sentir más que en caos es como que se ha diluido y se ha ido y se ha perdido. Me siento muy perdida. Porque si hay tantas posibilidades, si cada uno tiene que encontrarlo, vamos juntos, cada uno va por su lado, es posible, ¿no? Hay gente que quiere salir de la caja de confort, hay gente que no, también es, también, es su libertad y también tiene que elegirlo. Pero eso es muy interesante como posición, como educador. O sea, finalmente, no sé, yo pienso que al otro le afecte o no de cierta manera no depende tanto de ti. Pero tiene que ver con cómo yo, por ejemplo, no sé, yo me imagino que Mónica ha hecho este tipo de práctica porque ella ha pensado sobre su zona de confort y no confort y cada uno de nosotros podría pensar sobre ese espacio intermedio de la zona de desconfort de manera muy distinta. Y en ese sentido sería muy bonito porque habrían 850.000 tipos de práctica pedagógica y es, y no sé, como... A mí esta conversación me recuerda a una situación que se generó, hicimos una cosa con las Lindes hace años y con gente de escénicas en Pradillo en torno al tema de la performatividad. Y fue muy curioso porque unos esperaban de los otros cosas que no sucedieron. Entonces, unos esperaban discutir más sobre la performatividad desde una perspectiva teórica y los otros esperaban jugar con el cuerpo. Entonces, de repente, hubo un momento en el que había como un rendimiento de cuentas. Bueno, así lo viví yo, no sé, que lo digan los demás que vivieron la situación. Entonces, todo el mundo rendía cuentas al otro de, ah, bueno, si te pones a jugar con el cuerpo, yo soy el que sé jugar con el cuerpo. Y si te pones a jugar con la teoría, el que sabe jugar con la teoría soy yo. Entonces, digo, que ese marco es como que creo que se reproduce todo el tiempo en muchas situaciones. No digo que esté sucediendo aquí, pero que creo que a mí me hizo pensar mucho eso, ¿no? Como de, o sea, como que hay un punto en el que, sí, como que no nos desprendemos de, totalmente, de estar en confort o, o sea, como que... Esa situación me parece como muy clara, ¿no? Además, yo creo que todo el mundo la recuerda negativamente, como fue un día entero, además, que se supone que iba a ser muy divertido. Y, bueno, hubo momentos divertidos, pero, pero fue, sí, fue, bueno, no sé, yo lo recuerdo así, ¿no? O sea, que los cuerpos, además de toda la memoria que tú traes de tu propio cuerpo, lo que te cuesta, lo que no, tal, pero se relacionan con un espacio. O sea, mi cuerpo no es el mismo aquí, que hay fuera, que hay... Entonces, claro, en este caso aquí, yo sí que creo que había ciertas... o la SAIL, el espacio lo contiene, ciertas normatividades con respecto a los cuerpos que están en ese mapa y que tiene que ver con estas contrapedagogías. Y quizás aquí el cuerpo que se expone, el que está en el medio, el que se mueve, es un cuerpo que está en una zona más de confort que el que se queda quieto. O sea, por ahí va mi... como algo que le llevo dando vueltas todo el rato, que no sé dónde situarlo, pero que me está pasando. Me parece que el espacio marca mucho la relación, cómo vivimos el cuerpo y cómo nos vivimos unos a otros con el cuerpo y con esas expectativas también de las que hablaba Diego o no, o lo que se espera, por lo que el propio espacio contiene. Luego, por ejemplo, de hablar, de desafiarse con palabras, nos llevaron hasta el límite, ¿no? Al límite no, pero me tuve que meter ahí como para ser gracias, Café, porque fueron jugando todo el tiempo, o sea, había ahí un mirar al otro, al otra y entonces componer eso y hay una presencia que está... Es como un texto, es como construir, se construye un texto desordenado, pero que hay muchas cosas ahí, ¿no? Y un texto, hay muchos aspectos, ¿no? Obvio, por eso, por eso, una presencia como muy fuerte, o moverse y construir, muy fuerte ahí. ¿Cuál es tu zona de confort, Mónica? No sé, mi casa. Cuando salgo de mi casa, no sé. A mi casa, no sé, 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 no sé. Hace tiempo, ¿qué me di cuenta que? No tanto, pero este 2018 me presentó así como zonas de des UWF tremendas y... Me ha asombrado mucho. Y entonces... Empecé a habitar algunas, ¿no? Así como intentar cosas, a ver qué pasa. Cuando hablo que las cosas están aquí, porque en general no queremos que las cosas estén aquí, ¿no? Porque nos hace mal. Pero darse cuenta de eso de alguna manera, no es que tomar el poder sobre tu estómago, pero es como darse cuenta de eso y empezar a habitar esos lugares, ¿no? Y ver qué sale de ahí. A mí me pasa como, me ha sido como una situación real y un ejercicio también. Es como todo el tiempo intentar habitar ese lugar, intentar escuchar, hacer una escucha hasta estas manifestaciones, ¿no? Y que creo que son cada vez más presentes en nuestras vidas, ¿no? Es como manifestaciones como que vienen de la salud o que vienen como del bienestar o el malestar, que salen en tu dedo, ¿no? Como una ansiedad o como una angustia. O sea, ¿cómo empiezas a mirar eso, no? Como la medicina alopática, ¿no? Vamos a tratar y acabar con eso y ¡pah! No, ¿cómo empiezas a mirar la vulnerabilidad, la fragilidad de esos lugares para de ahí pensar otras maneras? Porque justo en esta idea tan como de educación o de pedagogía tan positivista que tenemos, estos lugares no pueden existir, ¿no? Y ahí me interesa justo que, bueno, sí, están ahí. ¿Por qué tratar de anularlos, negligenciarlos, silenciarlos? Claro, pues, es igual que algo que incluye el cuerpo y que hemos hecho todos de una manera silenciada es ponernos a hablar en torno a este círculo y no a este. Y no de este, sí. Estamos ahí con... De espaldas. Claro. Pero es que la exigencia de éxito es muy fuerte. Entonces, por eso... Pero el éxito también es una construcción, ¿no? Claro, claro. La noción de éxito... Pero cada vez nos despistamos y nos dirigimos hacia esas exigencias. Entonces, es que... Para... Sí. El éxito, la felicidad y esas cosas todas como que vienen como dentro de paquetes. Es una parte también del ser humano porque, de repente, estás enfermo, el éxito es curarte. Claro. O sea, la educación o la... O sea, tenemos que construir. O sea, que digamos que tenemos que avanzar. Cuando se va bien... Yo estoy de acuerdo. Tienes que pasar el duelo y vuelves a tu zona de confort otra vez. Pero es como curarte, ¿no? Sí. Es este... Este cómo hacemos las cosas. Porque sí, el éxito es curarte. Pero ¿cómo curarte? A veces estamos tratando de curarnos siempre de la misma manera. Sí, sí, sí. Y de curarnos de cosas que no dependen de nosotros también. Entonces, un poco... Entonces, en ese sentido de habitar, ¿no? Yo creo que no solamente es el espacio lo que nos condiciona a nuestro cuerpo, sino también la colectividad. O sea, el cuerpo entendido como algo colectivo y conjunto. Si todos nos movemos, que se quede quieto, te sientes incómodo. Pues, ¿no? Y sin embargo, si hacemos un ejercicio, o sea, ahora mismo, o sea, en el aula, o sea, en otro contexto, si todo el mundo tiende a estar sentado así, es como que te da miedo y quieres romper esa norma o quieres salir de ahí. Te da miedo porque tendemos, como seres humanos, yo creo, a... Primero, necesitamos la aceptación del grupo porque el rechazo supone una especie de muerte social y, bueno, entonces tendemos a hacerlo lo que hace el grupo, o sea, entender el cuerpo no como algo individual de yo estoy separado de ti, sino todos somos un cuerpo. Por eso todos nos sentamos, a lo mejor, alrededor de un espacio y hasta que no lo hace alguien, no nos cambiamos. Casi un poco como el ejercicio de las sillas. No, yo me estoy equivocada cuando me... Según una coreografía, ¿no? Que poco a poco... Cuando me interrumpí, me dio muchísima vergüenza y me quedé cortada. Pero está bien porque hasta que no se interrumpe... Sí, porque fue para jugar, pero de repente dije... Claro, pero hasta que no se abre ese camino... Sí, fue muy seguro eso, pero luego cuando ellos me miraron y me hablaron, me quedé muda, o sea, me quedé como... Y me levanté y me fui. Porque dije, qué mal que estuvo. Bueno. ¿Qué va a ser? Mónica, de lo que al principio has dicho que alguna de las cosas que vamos a hacer hoy no las habías probado antes. Sí. Y me da curiosidad. ¿Cuál? ¿Cuál? Está como de intentar imaginar, imagina, no hace, imagina, no hace, imagina, intenta hacerlo. Nunca había hecho antes. Está de conversar así como este ejercicio, ¿no? Nunca ha pasado lo que pasó aquí. Está acá tampoco. El primero como para calentar, sí, a veces, pero pocas veces lo hice. El de saludarse con abrazo, sí, creo que es la tercera vez, con textos muy distintos. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? No me acuerdo. No. No. Hay un plan ahí en mi cuaderno, pero lo también. Sí, es eso, siempre tengo varios planes, pero el espacio estaba nerviosa porque llegué aquí 15 minutos antes, conocí a la sala y claro, pero en mi memoria era más grande. Y entonces yo tenía planeado que iba a dejar algunas cosas listas y llegué a imposible y mejor. Entonces tuve que dar la vuelta y cambié el orden de las cosas. Entonces estoy probando todo el tiempo. A veces tengo tres planes distintos y cuando veo a la gente decido si voy para acá o para allá. Sí, es como, es para ustedes, pero es para mí también. Soy muy honesta en eso. Hago las cosas en las cuales creo o en las cuales estoy investigando y me gusta compartir y creo mucho en eso. Es como, es enseñar lo que no sabemos. ¿Cómo enseñar? Es como lo que no sabemos, ¿no? Eso tiene que ver con investigar y compartir, ¿no? Investigar y compartir. Compartir lo que estás investigando. Y ahí, claro, yo sabía quién iba a venir. Y ustedes creen que son todos como muy iguales, ¿no? Pero es un grupo súper distinto también. Es como, eh, y eso me hace pensar cómo voy a hacerlo, desde qué lugar, cómo habitar aquí o allá, los ritmos. Todo eso está siempre, es que estoy todo el tiempo, eso, pensé de una manera, hice de otra. Ustedes me van contestando y yo voy contestando, sin hablar. Mira, hablamos solo ahora, ¿no? Porque empezamos saltando, encochando y eso, que está muy bien, me gusta mucho. Porque justo lia, lia la cabeza, ¿no? Es que, entonces, saltar. Después nos saludamos, hablé un poquito, no quería hablar mucho. Y empezamos a hacer las cosas. El único que hablamos fue como con las dos sillas. Pero no era conversar todo, sino armar situaciones como, ¿no? Y ahora estamos tratando de dialogar. Y me gusta hacerlo así también. Es como que romper el ritmo o, a veces, es como no contar nada al principio. A ver si la gente se involucra. Es como, me exige un montón, ¿no? He hecho una reflexión personal, así, entre momentos febriles, de cómo esa dinámica, yo creo que ha sido más larga, ¿no? La de las sillas. Ajá. Cómo te estaba observando. Y me he puesto en tu lugar y he pensado con qué haría yo, ¿no? Con estas preguntas de si intervenir, si no intervenir, si la gente se aburre, si no se aburre. Si es tu responsabilidad o es nuestra responsabilidad. Ajá, qué bien. Que a mí me gusta más lo segundo. No como el escuchar. O sea, no decirle a la gente que escuche, sino invitarle a la gente a que escuche. Sí. Y puede que no lo haga. Y respetar eso. Eso también es muy generoso. Y a veces es un desastre, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Para mí siempre es una situación de laboratorio, ¿no? Así como que estamos juntas, tengo planes, pero son planes, ¿no? Y ahí hay una generosidad mutua, ¿no? Porque la gente que también está, como ustedes también, como son muy generosas, en entrar en eso, entrar no, entrar o en estar presente, estar ahí. Entonces, cada vez más. Y el riesgo, tal vez el desconforte esté en eso. Es que intentar encontrar este punto de encuentro entre la teoría y la práctica. O sea, lo que creo, imagino y probarlo, ¿no? Y ver si sí o si no. Y si no, ¿qué me enseña de ahí? ¿Qué sale de ahí, no? Entonces, es algo que no tiene fin. No se acaba. O sea, aunque haya un fracaso o un error o un equívoco, me lleva a otra parte a pensarlo. Y a veces, tanto mejor, ¿no? Porque quedo en eso mucho tiempo. Me hace proponer otra cosa, pensar desde otro lugar. Yo tenía un poco la expectativa, no sé por qué, de que fuera un trabajo a lo mejor más colectivo. Yo lo he vivido todo como muy individual. Y eso creo que en algunos momentos es lo que más disconforme ha creado. Y de ahí también, pues, alguna de mis reacciones, ¿no? Porque me apetecía algo más, menos individual, ¿no? Como proceso. Solo un apunte. Yo creo que está ligado con esto. Yo me preguntara, porque es genérica, ¿eh? Como, ¿por qué estás trabajando ahora que te ha interesado trabajar tanto con la memoria? Porque ha habido como una buena parte del taller que ha sido trabajar sobre nuestra memoria personal o individual, ¿no? No, individual, pero sí, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros recuerdos. También tiene que ver con las teorías, ¿no? Teorizamos un montón sobre pedagogía, sobre educación y un montón de modelos y metodologías. Pero en general no habitamos esta memoria, ¿no? Esta memoria que es muy irregular, o sea, que no está marcada, diseñada, definida por marcos teóricos, sino que nos toca personalmente. Me interesaba que cada quien pudiera ceder eso, que pudiéramos compartir, compartir en el sentido como de compartir, poner en común, porque hay encuentros, ¿no? Hay asociaciones, ah, sí, eso me pasó también, o es como que te lleva a algún lugar, generar calor desde ahí, pero también que cada quien pudiera ceder como sus memorias. Creo que hacemos muy poco este ejercicio en general, de pensar esos procesos como volver hacia atrás, que no sean institucionalizados o que no estén como en un pasado reciente, sino que poder entrar ahí. Y por eso después también imaginar, imaginar eso, imaginar, 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 e intentar como hacerlo, ¿no? Como un ejercicio físico, o como meter en el cuerpo, o como reaccionar a eso. Me interesa mucho, también no creo que la cabeza y el cuerpo estén separadas para nada, como son una cosa sola. Solo creo que a veces damos más potencia acá, y también creo que es la contradicción, que cuando intentamos racionalizar lo que pasa acá, estamos metiendo todo acá. Pero me interesa que podamos ir y volver todo el tiempo en eso, ¿no? Hacer este ejercicio, porque en general sí ponemos todo en una dimensión muy racional, y no nos damos cuenta de gestos o de memorias que están, que pasan por el cuerpo, o justo de leer este malestar, este desconforto, o por qué me pasa eso, o sea, mirar más a este lugar, porque ese lugar contesta, está contestando al universo todo el tiempo, ¿no? Estamos contestando desde ahí, y como no estamos tan metidas a pensar desde ahí, lo ponemos así, como déjalo ahí, ¿no? O intentamos curarlo muy rápidamente, ¿no? Es un poco como estar un niño febril. Muchas veces no somos conscientes de esa memoria que tenemos, pero nosotros cuando tenemos que actuar y enseñar, o sea, al final nuestra genética, nuestro cuerpo, está haciendo eso que tenemos en nuestra memoria, que no somos conscientes de ello, y muchas veces resolvemos cosas como por inercia de cómo las hemos aprendido. Entonces, lo de la letra con sangre entra, como a nosotros nos lo han enseñado así, o sea, cuando no estamos despistados, ¿y esto cómo lo enseñamos? O sea, retomamos eso que tenemos ahí en nuestro cuerpo y decimos, toma, la letra con sangre entra. Por ejemplo, cuando mi hija empezó a dibujar las letras, porque siempre le encantó mucho las letras y las palabras, y empezó a dibujar como una constelación de letras, que me parecía muy lindo. Y cuando empezó, entonces, así, ¿cómo se escribe eso? ¿Y por qué quiere saber? ¿Cómo se escribe el nombre Irene, su amiga? I-R-E-N-E ¿Y por qué este dibujo corresponde al sonido y a Irene? O sea, me empezó a hacer un par de preguntas científicas, ¿no? Sí, como, que es increíble, porque nosotras, yo no tengo memoria, yo no me acuerdo de cuando empecé a construir lenguaje escrita, ¿no? Cuando empecé a leer y escribir, pero cuando ahí empezó, eso me produce una magia. ¿Y por qué el sonido del A es igual a este dibujo? ¿Y por qué el dibujo del sonido tiene que ser este? O sea, estas cosas todas, ¿no? Que te vas poniendo como abriendo huecos a repensar tus prácticas y la manera también como vas aprendiendo, desaprendiendo y construyendo conocimiento. Y para mí, hablaba ahora en Valencia, es como el arte, y me di cuenta no hace mucho, ¿no? Porque también era algo como que no sabías contestar. El arte es el lugar, el campo que me permitió, que yo encontré para desaprender de los otros campos. Es el lugar con menos, con menos control, reglas, bueno, pensando las, ¿no? Los campos de conocimiento marcados, que me permite meterme en los otros y desaprender. Es como rehacerlos de otra manera, ¿no? Apresentarlos de otra manera, mezclarlos todos y construir otra cosa. Se me permite eso con más libertad. Y la educación es esta potencia de compartir y construir en colectivo, pero no solamente en colectivo, no. Sino para uno, es como esas dos cosas que están ahí siempre. No me interesa, por ejemplo, hablar en términos de arte, educación, para nada. Lo siento, es como a eso no me interesa nada. Arte y educación, cada cual es uno. Y es justo la fricción entre ellos que hace con que uno y otro sean más interesantes. O sea, cuando el arte se, cuando las cosas se friccionan ahí, se chocan, producen cosas. Filio tenía una frase que es muy bonita, que es el arte es lo que hace, la vida es la vida, es lo que hace el arte más interesante al que uno, ¿no? Si te lo metes a pensar desde la educación o del arte, el arte es lo que hace la educación más interesante que el arte. O sea, la educación es lo que hace el arte más interesante que la educación. Me interesa justo eso. No es que sean cosas juntas, sino que son cosas separadas, pero que se friccionan. Y esa chispa produce cosas, ¿no? No hablar en términos de una cosa sola. Para mí una cosa sola es como un simulacro de la suma de dos cosas, que no es ninguna, ni una ni otra. No sé si me explico. Y ahí tal vez por eso cuando me preguntan, ¿no? Cuando estoy en algún lugar, hay los de arte para acá, los de educación para acá, yo me quedo de la pared, así como. Y no te vas a ninguno, no me siento ni allá, ni acá. Me gustan los dos, pongo un P acá, otro acá, ¿no? Y trabajo, si estoy acá, lo hago desde acá, si estoy acá, lo hago desde acá. O sea, me interesa justo mover. Tal vez eso es como estar todo el tiempo investigando, aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Lo que uno me posibilita, proporciona, propicia, que ahí está ahí para llegar al otro. El silencio también me gusta. En algún momento pensé que podríamos bailar el silencio, así como. Pero eso va a quedar para otro momento, porque no lo tengo claro. Y hay otra cosa que aprendí también. Justo me dijeron en el doctorado, imagínense, con el profesor más duro que hay en aquella escuela. En algún momento dijo a la gente en una clase de metodología de investigación. La intuición está siempre, es siempre cierta. Es como miro con una cara, así. Y yo le mire y dice, me está haciendo una broma este señor, ¿no? La intuición es siempre cierta. Aunque no sepas qué está pasando, la intuición es siempre cierta. Hay que confiar en ella. Dale tiempo y las cosas van a venir. Porque claro, la intuición no es como una luz que te llega. No, está ahí en tu cuerpo, en tus memorias, en tus procesos. Entonces, es como, y tiene que ver con todo eso, pero no sabe nombrar, no sabe trabajar. Y ahí me encanta, por ejemplo, cuando descubrí este texto de Pablo Freire que habla de los conocimientos mojados. Habla así como, que podamos meternos en conocimientos más mojados. No son líquidos, son mojados, es distinto, ¿no? Líquidos es lo que es mojado, ¿no? Estar, es como, ¿qué tiene que ver con eso? Que no podemos, como no sabemos nombrar, que no tenemos control, ¿no? Que vienen de otras lógicas. Los lugares comunes que finalmente, o sea, se reúnen aquí, y que me parecen como bastante lugares también desgastados. Y absolutamente, digamos, me sorprende mucho que cuando hemos pasado la palabra, de repente llegáramos como a este lugar, y que sin embargo, por ejemplo, en los ejercicios de memoria e imaginación, o en los intercambios de palabras, realmente sucedían como otras imágenes con mayor potencialidad, de la que nos llevan como las palabras y tanto. No sé si en aquella parte de allí, incluso la forma que tienen los papeles, es mucho más potencial que las propias palabras. Y también lo que me lleva a pensar es que tal vez no hemos roto con demasiado ahínco en aquella parte, y hemos pasado demasiado rápida a esta, con lo cual, claro, volvemos otra vez a lo que ya sabemos, a lo que ya no sabemos, o sea, totalmente. Sí, sí, yo creo que esto lo hacemos al principio de, digamos, conforme hemos entrado por la puerta, y más o menos sale esto. Entonces, claro, es como de repente decir, ojo, realmente que atrapamiento, ¿no?, en los propios marcos con los que venimos al lugar también del centro de arte, y tal hacer un trabajo de contrapedagogía, cuando en realidad hay otros lugares, ¿no?, como los que acabamos de experimentar esta mañana contigo, que de repente, nos pueden parecer como difíciles de hacer en lo individual y en lo colectivo, pero que tal vez profundizando, dedicándoles como más tiempo, pues tal vez nos posibilitarían llegar a un lugar, desde luego, totalmente distinto al marco que ya conocemos, ¿no? En algún momento pensé, bueno, no hagamos, no vamos a hacer, o haremos al principio, pero estaría bien hacerlo y ver qué pasa, cómo salen las respuestas, cómo lo comentamos, y al final tenemos dominio, volvemos a los mismos lugares, ¿no? Entonces, eso nos dice también cómo perder el dominio, ¿no?, o hasta qué punto estamos, claro, no es un ejercicio fácil, pero hasta qué punto construimos brechas, pequeñas como situaciones para salir de este dominio, ¿no?, aventurarnos, sorprendernos a nosotras mismas, y claro, desde ahí, una vez más, pegar, pero salir, bueno. Bueno, pues muchas gracias.